La Secretaría de Educación en el Estado declaró que Chiapas ha mejorado su infraestructura educativa, por lo que la educación ha jugado un papel preponderante, así como el nivel de educación superior alcanzó la mayor brillantez posible. El gobernador ha sido muy enfático en que este fue el sexenio de la educación, sin duda lo es, hacer 11 mil aulas y tener 5 mil 500 millones de pesos en inversión educativa es un acto sin precedente, tener una cantidad de escuelas de educación media y de educación superior también, me parece que la infraestructura educativa en este sexenio de verdad que es digna de reconocerse, y el nivel de educación superior tuvo una de las épocas de mayor brillantez posible, o sea, tenemos universidades en todo el Estado. Subrayó el Secretario de Educación que se está en condiciones de superar el rezago educativo, ya que se ha dejado de ser el foco rojo del deterioro educativo a nivel nacional, aún así, aseveró, hay una parte por alfabetizar, pero cada vez son menos. Yo creo que estamos ya en condiciones de poder decir que Chiapas ha superado el rezago educativo, ha dejado de ser el Estado más analfabeta, ha dejado de ser el Estado más reprobado, ha dejado de ser el Estado con más desnutrición infantil, ha dejado de ser Chiapas el foco rojo del deterioro educativo nacional. Ya no estamos en esos, ya estamos hablando de logros educativos, ya estamos hablando de estar a la altura, si no de los primeros, yo creo que de los primeros 10 lugares a nivel nacional, y eso es importante. En fin, hay saldos que sin duda tenemos que cumplir, pero esos saldos, reitero, son los menos, o sea, ya no son los máximos, son los menos, sin embargo, lo que se tiene que ponderar es este avance sustancial, creciente, digno de reconocimiento de este sincenio.